Hola, ¿qué haces cuando te invade la ira? Como todas las emociones, la ira se manifiesta físicamente y tiene su origen en tu mente. Distintas experiencias, circunstancias y percepciones alimentan pensamientos que cuando son de odio, de molestia, de enojo, de desilusión o rabia, salen a la luz con distintos detonantes. Uno de esos detonantes, el que estamos analizando esta semana, es cuando tus ilusiones, tus creencias y lo que habías construido en tu mundo para tu seguridad se derrumba. Y esa molestia sigue produciendo otros pensamientos que la siguen alimentando, que la validan o la justifican para el que siente la ira. Entonces nos volvemos críticos de eso que no se parece a lo que queremos o a lo que nos gustaría que pasara. Y es cuando empezamos a juzgar a los demás. Porque según mi imagen mental de ellos, ellos están mal. Y con las críticas vienen los juicios, las condenas, y eso me convierte en una persona amargada y resentida, que vive permanentemente molesta con los demás, aunque intente ocultarlo. En un estado así, mis palabras van a ser principalmente negativas, groseras, cargadas de odio, de venganza, envidia, rechazo o burla. Pero la ira también se manifiesta en el cuerpo, con un nudo en la garganta, una opresión en el pecho, una punzada en el estómago, taquicardia, la tensión se eleva, la sangre corre más rápido, la cara y los sentidos se alteran, la voz cambia. Como todas las emociones, se siente físicamente, pero esta es bastante notoria y además tiene consecuencias nocivas. Si no se controla, puede impulsar comportamientos agresivos y ya sabemos cómo puede terminar eso. Hoy te quiero invitar a que te des cuenta de cómo se manifiesta la ira en ti cuando la sientes. Pregúntate primero, ¿qué haces cuando sientes ira? ¿Lloras, gritas, haces pataleta, golpeas objetos o personas, dejas de hablarles, te niegas a escuchar, amenazas? Segundo, ¿qué dices cuando tienes ira? Tus palabras reflejan en ese momento lo que piensas de los demás y de ti. Tú no puedes herir a nadie si primero no te has concebido a ti mismo como alguien que es capaz de herir a otra persona. Tercero, ¿qué le pasa a tu cuerpo cuando sientes ira? Y ahora piensa, ¿te gusta en lo que te conviertes cuando te enojas? No creo, a nadie, no nos gusta. ¿Pero por qué seguimos reaccionando así entonces, a pesar de que queremos cambiar? En parte porque no somos capaces de cambiar, pero también pasa a veces que sin darnos cuenta nos volvemos adictos a los comportamientos dañinos de tanto repetirlos. Y mañana vamos a hablar de eso. Por hoy, haz la tarea. Un abrazo.